Hola, el día de hoy, después de varios meses de no hacer videos, quisiera tocar un poco una palabra o un tema que en estos momentos se encuentra de moda. La escuchamos mucho por parte de los periodistas, de los jugadores, de los entrenadores, de la gente que le gusta el fútbol. Y es una palabra que muchas veces durante nuestra formación como entrenadores nos dice mucho, nos habla mucho acerca de esto, que es la palabra proceso. La palabra proceso es una palabra con mucho margen, con mucho campo, pero también se puede sacar como un sinónimo a esta palabra que sería la construcción. ¿Y desde qué parte la construcción? ¿Y por qué tocamos esta palabra? Porque es que escuchamos muchas veces que en los equipos grandes no se puede hacer proceso, que el proceso se cortó, que el proceso no va bien encaminado o va bien encaminado, que le falta trabajo, que porque como se cambió de entrenador, entonces cada entrenador tiene un estilo distinto. Pero un poco a lo que vamos con esta palabra es también a darle un poco de claridad y un poco de sentido a lo que se quiere. La palabra proceso, y si lo establecemos dentro de una pirámide, es más fácil hacerla desde la base. ¿Y la base cuál es? La base son las edades tempranas en las cuales se comienza a formar al niño y se le comienza a dar el gusto al niño por este deporte. ¿Y por qué es ahí? Porque es que también el club contrata a un director deportivo, este director deportivo, ya sea porque ha sido alguien muy cercano al club, o ha sido alguien muy, perdón, o ha sido, o es alguien que ha estudiado, alguien que conoce, viene de otro club. También debe conocer un poco la historia de cómo es este club al que va, pero que conozca la historia no quiere decir que él tiene que jugar de esa manera, porque también las cosas pueden variar un poco, puede adaptarse un poco a la historia y agregarle algo a lo que él conoce y sabe. Pero ¿por qué es tan fundamental el director deportivo? Porque el director deportivo va a ser el encargado de establecer esa idea o a lo que se quiere jugar. Y para poder establecer esta idea necesitamos años. Por eso digo que es más fácil, ojo, no estoy diciendo que en la punta de la pirámide sea imposible, pero en este caso empecemos de abajo hacia arriba, en donde al niño se le dan esos conceptos, tanto técnicos, tácticos, físicos, psicológicos, se le empiezan a dar estos conceptos para que a medida que vaya creciendo y a medida que se vaya formando, pues también esto vaya generando mayor conocimiento, una mayor adaptación, una especie como que dijéramos de memoria, porque esto se va aprendiendo y cada vez va siendo más fácil. Si vamos al caso más, digamos, al caso que muchos conocemos y que muchos hablan, es aquel Barcelona multicampeón con Guardiola y Luis Enrique. Pero no fue que Guardiola, y lo que vemos con Guardiola ahora, no fue que Guardiola de la noche a la mañana decidió implementar esta idea de juego. Recordemos que cuando Guardiola estaba en sus primeros años de profesional, tuvo un entrenador que se llamaba Johan Cruyff, que a su vez Johan Cruyff es de la escuela holandesa, y él tuvo un entrenador que se llamaba Rinos Mitchell, aquel entrenador de la famosa naranja mecánica o fútbol total, que empezó a establecer una idea, y esta misma idea fue la que cuando llegó Johan Cruyff al Barcelona, intentó establecer y adaptó Guardiola. Lo que pasa es que Guardiola, obviamente, con el paso de los años, las características de los jugadores son distintas, entonces Guardiola se ha ido adaptando a esas características y también a la liga, a las características de la liga. Por eso es importante conocerla. Pero bueno, ya tocamos este tema, de pronto lo tocamos un poco más adelante. Pero ¿a qué vamos con esto? Cuando yo contrato a mi director deportivo, o el club tiene su director deportivo, establece una idea o una línea de cómo se quiere jugar. Principalmente que si este equipo llega a tener club profesional, o este equipo es con club profesional, o sea, juega fútbol de primera edición, pues ideal que este entrenador también se ajuste a esta idea. Porque no es fácil, cuando yo trato de, un ejemplo, hacer posesión de balón, generar amplitud, ganar espacios, tercer hombre, jugada de pared, mucho pivot, mucho ir progresando el balón, ir progresando en líneas, para que cuando llegues a fútbol profesional, el entrenador que tiene le guste jugar, que reciba el central, el central juega en largo con el 9, el 9 baja el balón, y le queda uno de los interiores para finalizar jugada. Ahí es donde se empieza a ver un poco difícil el juego, y ahí es donde estos jugadores se empiezan a sentir un poco incómodos. Entonces, ahí es cuando empezamos, si el entrenador del equipo profesional está acorde con lo que hay abajo, o quiere mantener esta idea de juego. Vamos al otro punto. No estamos diciendo que el proceso no se puede establecer en equipo profesional, pero recordemos que en el equipo profesional hay ciertas ondulaciones, sobre todo por las edades, en las cuales no todos los jugadores tienen esta misma huella motora, y todo este proceso de formación y de enseñanza, o de lo que se quiere trabajar. Entonces, estas ondulaciones hacen que muchas veces los equipos no, los jugadores no se conecten y no se vea tanto trabajo en equipo, y por eso muchas veces dicen, no es que no hay trabajo, o el entrenador no hace nada, o no se puede hacer proceso en el equipo profesional y menos en un grande. Y sí se puede hacer, sí se puede hacer. Lo que pasa es que al grande, al equipo grande, el equipo grande es más fácil que se nutra desde sus inferiores y adquiera jugadores, que también dentro de su idea y dentro de su proyecto como club, puede ser comprar jugadores y juntarlos en el campo, digamos vulgarmente juntarlos en el campo, o juntarlos en el campo de entrenamiento y empezar a trabajar en pro de esto. Cada equipo establece su proyecto, cada equipo establece su plan, por eso muchas veces decimos, no, es que no se puede, es que Millonarios no puede hacer proceso. Claro que lo puede hacer, claro que se le facilita más si lo empieza a hacer desde abajo y no en el equipo profesional, pero durante muchos años, Millonarios ha venido haciendo un proceso en el equipo profesional, ¿por qué? Porque ha sostenido al entrenador y ha creído en la idea del entrenador, que hay jugadores grandes que se han ido adaptando, hay otros que van llegando, hay jóvenes, entonces sobre los jóvenes es un poco más fácil trabajar, sobre los grandes es adaptarlos, y cuando tienes jugadores grandes que quieren tu idea, que están estableciendo tu idea, pues es mucho más fácil. Y cuando tienes esos jugadores de edad mediana para el fútbol, entre los 27 y los, o entre los 25 a los 32, 33 años, cuando tienes estos jugadores, tratas de conseguir jugadores de la misma calidad, o del mismo estilo, para poder que sea una adaptación más fácil, es empezar a generar las huellas motoras, dentro, es empezar a establecer las huellas motoras dentro del equipo, y así poder lograr todo ese juego en conjunto. Entonces, es un poco más demorado, lleva un poco más de tiempo, sí, claro que sí, porque te urge el resultado, te urge ganar, si es un equipo grande, obviamente todos te exigen títulos, entonces te urgen los títulos, porque también en este punto, los títulos sostienen la idea, y sostienen el trabajo del entrenador, entonces, son muchos otros factores los que hay, pero de poder hacerlo, lo puede hacer, o sea, no estamos diciendo que, no, es que como millonarios, América Nacional, Cali, Santa Fe, Medellín, y los grandes de Colombia, que son considerados en este caso, por hablar de Colombia, no pueden hacer proceso en el equipo profesional, sí lo pueden hacer, solo que hay que empezar, solo que si yo quiero hacer esta idea, quiero establecer este proceso en el equipo profesional, también debo saber que me debo adaptar a años, por lo menos dos, y después de ahí se pueden empezar a ver resultados, hay veces el resultado se ve en menor tiempo, pero muchas veces eso termina siendo una cortina, y cuando empieza uno a hacer el resultado, y cuando empieza a trabajar, y cuando no se empieza a ver el resultado, dicen, ah, entonces, ahí es donde empiezan las críticas, y cuando sacan al entrenar, que se cortó el proceso, que el proceso no se puede hacer, pero todo es muy relativo, es más fácil, por eso digo, es un poco más fácil hacerlo, en la base, para llegar a la punta de la pirámide, establezco mi base, ya sea desde los 6 años, 8 años, 10, 12, que ojo es ese otro tema, muchas veces decimos que al niño, no se le puede enseñar táctica, y claro que al niño, se le puede enseñar táctica, lo que pasa es que yo no le puedo decir a un niño, necesito que me hagas un desmarque de ruptura, de esta manera, sino que sencillamente le digo, ves un espacio libre, y dice el niño, sí, muéstrame el espacio libre, ah, allí, muévete ahí, ahí estoy enseñando táctica, porque la táctica gira más en torno al campo, en torno a las dimensiones del terreno, y sin valor, que la técnica, que obviamente incluye el valor, decirle a un niño, que compañero tiene el libre, ah, que él, hazle el pase, le puedes hacer el pase, sí, hazle el pase, sí, profe, ah, bueno, le hago el pase, hazle el pase, y le hace el pase, eso es táctica, porque ya estoy sumando, dos jugadores, a un espacio libre, en donde no hay marca, en donde él puede jugar, y el otro niño, que pueda hacer, y uno le puede preguntar, te quedas ahí, o te mueves, no, me muevo, donde me muevo, no, que allí, que está libre, ahí estás empezando, a enseñarle táctica, de una manera, pedagógica, sin la necesidad, de nombrarle términos, que de pronto, el niño va a desconocer, y es ahí, lo que siempre decimos, es llevar la táctica, y empezarla a adaptar, al niño, o a empezarla a adaptar, acorde a su edad, y que exigencias le hago, porque no es lo mismo, un niño de cinco años, o de seis años, siete años, pedirle, que empiece a hacer un pase, con borde interno, donde apenas está aprendiendo, el gesto técnico, a un jugador de dieciocho, diecinueve, veinte años, en donde ya lleva varios años, asumiendo que lleva varios años entrenando, lleva varios años entrenando, de la que manera, puedo hacer el pase, con el borde interno, o como debe hacer el pase, con borde interno, él ya no está tanto, para corregir, el niño sí, porque a este, hay que llevarlo ya, a la perfección, al niño, hay que, está en un proceso, de aprendizaje, y de enseñanza, entonces, que la palabra proceso, la palabra proceso, es muy amplia, es muy amplia, que es una construcción, es una construcción, y como todo, lleva tiempo, que se puede acelerar, de una manera económica, sí, se puede acelerar, de una manera económica, pero eso tampoco, te va a garantizar, buenos resultados, porque durante esa aceleración, también van a haber, ciertas exigencias, y esas exigencias, aunque muchos dicen, que no les interesa, tanto ganar, esas exigencias, sí se ven, y te exigen, no, es que invertí tanto, y por qué no has ganado, y no ganas, y, entonces, ahí se empieza, a desvirtuar el proceso, o se empieza, a dañar el proceso, por eso, es importantísimo, que como entrenadores, hagamos, y conozcamos, esta parte, y, sepamos, lo que queremos, y a dónde queremos, y tracemos los objetivos, porque estos objetivos, son los que nos van a permitir, sobre lo que queremos, y lo que queremos enseñar, bueno, si te gustó este video, compártelo, nos vemos, en una próxima ocasión, hasta luego,